La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a una persona en Azuqueca de Henares, como presunta autora de un delito de lesiones graves. Los hechos que han motivado esta detención se remontan al pasado 17 de julio de 2022, cuando varias personas participaron en una reyerta acaecida en la localidad de Azuqueca, iniciada en el interior de un local de ocio nocturno, donde ahora el detenido fracturó una botella de vidrio contra el suelo y con el cuello de la misma infrigió un corte de 40 centímetros en la zona abdominal de otro de los implicados en la reyerta, el cual tuvo que ser trasladado al Hospital General Universitario de Guadalajara, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. El equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares se hizo cargo de las investigaciones, logrando identificar y localizar al autor material de los hechos. La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de un varón con nacionalidad argelina de 28 años de edad y con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de lesiones graves. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara.